Agustina, adelante. Javier, bueno, retomamos este contacto nosotros para comentarles sobre un tema que ya les habíamos advertido, podríamos decir, anticipado en esta mañana de jueves y que tiene que ver con justamente los aumentos en medicamentos que se van dando a nivel nacional y que por lo menos aquí en la provincia de Tucumán poco a poco van siendo incluidos en cada una de las farmacias de la capital y de toda la provincia. Nosotros vinimos acá a tener contacto, a charlar sobre este tema con alguien que entiende, que sabe y que puede tal vez profundizar la información que tenemos sobre la accesibilidad a estos medicamentos que ahora están aumentados y es Elvira Irazo, quien es la vicepresidenta del Colegio de Farmacéuticos de Tucumán que puede darnos algunas precisiones quizás un poco más claras sobre este tema. Elvira, buen día, muchas gracias por recibirnos. Un tema que preocupa y tiene que ver con el aumento. No dejan de haber aumentos y todo lo que es el sector farmacéutico no está exento. En este caso los medicamentos han subido. ¿Cuánto y cómo afecta la accesibilidad en estos aumentos, por lo menos acá en la provincia de Tucumán, desde lo que usted puede ver del colegio? Bueno, la accesibilidad está afectada, obviamente. Los aumentos en farmacias no han... Las farmacias corren a la par de la economía del país, o sea, también han sufrido aumentos durante todo este último tiempo. El último aumento ha sido hace poco tiempo de un 3% que ha afectado más o menos en forma general. Bueno, me preguntás la accesibilidad. Si uno hace, tiene estadísticas, digamos, de la baja, una baja muy, muy considerable en la venta de unidades en las farmacias en toda la República Argentina. Y hay una estadística desde abril del 18 a abril del 19 que habla de una baja de 3 millones de unidades. Obviamente, esto significa que la gente accede menos al medicamento con el deterioro para la salud de la población y, por supuesto, con el deterioro también para las farmacias, que según la COFA hay un gran número de farmacias que han cerrado este último tiempo desde comienzo de año a lo largo de la República Argentina. Bueno, digamos... ¿Cuáles son los más perjudicados, los grupos sociales más perjudicados con este tipo de aumentos? ¿Por qué no pueden acceder a la medicación que necesitan? Bueno, en general todo el mundo está afectado. Digamos, hablemos un poquito de PAMI, que es la gente que, digamos, uno, los abuelos, que uno tiene que considerar que necesitan una medicación, a veces una polimedicación. Afortunadamente, PAMI en este momento ha sacado un precio de venta PAMI que es menor al precio de venta público común. Y los descuentos que tiene PAMI, que son importantes, van sobre ese precio de venta PAMI. O sea que el afiliado se beneficia no solo con el descuento, sino también con un precio menor. Eso, digamos, favorece que el afiliado a PAMI pueda acceder a más medicamentos de lo que estaba accediendo. En general, la gente, digamos, compra menos medicamentos, se restringe, compre, digamos, prioriza, no, prefiere o accede a medicamentos quizás un poco más baratos, ya se ha dejado un poco la marca, se buscan un poco más los genéricos, los hospitalarios, digamos, de primera línea, por supuesto. En este caso, no solo también a la población, los incrementos afectan, sino también a las farmacias. Usted ya lo decía, la Confederación Farmacéutica Argentina ha comentado que muchas farmacias han cerrado en este primer semestre del 2019. En este caso, en Tucumán, ¿qué panorama tiene? Igual que en todo el país, exactamente. Acá, digamos, los servicios, la luz, por ejemplo, ha subido en forma terrible. Digamos, los impuestos en esta provincia, por ejemplo, tenemos muy, muy alta los ingresos brutos para los farmacéuticos, ¿no? Tenemos un 3,5 en medicamentos, un 5% en perfumería y accesorios. O sea, no dejamos de estar separados de la economía del país. Las farmacias también están pasando la misma crisis económica y financiera que todos los comercios del país, como comercio, ¿no? Por supuesto. Pero seguimos en la brecha porque somos profesionales, queremos ayudar. Tenemos, por ejemplo, PAMI, seguimos atendiendo PAMI a pesar de que esta diferencia de precios... Bueno, no sé si no nos conviene, nos pagan un 70% de esa diferencia a unos cuantos días, 60 días, pero uno sigue tratando de colaborar en lo posible como profesionales de la salud para el bienestar de la salud de la población, obviamente. ¿El incremento ha sido en todos los medicamentos y perfumerías también o en algunos más que no? Bueno, perfumería, digamos, uno a veces no lo considera porque es una cosa que si podés llevarla, la llevás y si no, no la llevás. Yo creo que sí corren más o menos parejo los aumentos, ¿no? Y este último aumento ha sido en forma más o menos general. Abarcando casi todas las drogas. Casi todas. Bueno, se vienen nuevos aumentos, ¿qué proyección tienen en este año ustedes desde el Colegio de Farmacéuticos? No sabemos realmente qué aumentos vendrán, ojalá que no vengan, porque si hay un poco de estabilidad, digamos, se supone que vamos hacia un poquito más de estabilidad económica, un poquito más de estabilidad financiera. Bueno, se supone que no debiera haber, digamos, aumentos muy notorios. Bueno, Bárbara, Javier, ahí tenían la palabra de Elvira. Ella, en este momento, tiene la posibilidad de escucharlos a ustedes para que si ustedes desean consultarle algo o decirle algo al respecto, puedan hacerlo. ¿Cómo le va, doctora? Muchísimas gracias por recibirnos en la mañana de hoy. Solamente una pregunta. Después de haber estado visitando colegios de farmacéuticos, cámaras de propietarios de farmacias a lo largo de la República Argentina, marcaban con preocupación la posibilidad de cierre de algunas farmacias, no de las cadenas nacionales, sino de las locales en cada una de las provincias. ¿Tucumán escapa a esta situación? De ninguna manera. Estamos exactamente en la misma situación. Lo que pasa es que las grandes cadenas, como usted dice, tienen quizás otras posibilidades de compra en mejores condiciones que la farmacia, digamos, unitaria, la farmacia del profesional farmacéutico. Pero bueno, estamos, como le decía a Agustina, estamos al pie del cañón, seguimos. Yo, en mi caso, por ejemplo, llevo 48 años de ejercicio profesional al frente de mi farmacia y seguiré así, esperanzada, que las situaciones cambien y podamos seguir adelante. Ojalá así sea, doctora. Muchísimas gracias por habernos recibido en la farmacia y ojalá sus deseos se cumplan. Que haya un poquito de estabilidad para que más o menos sepamos qué va a pasar. Un abrazo grande y que tenga un lindo día. Otro para ustedes y muchas gracias. Gracias. Gracias, Agustina. Nos encontramos. Hasta luego. Bueno, gracias.